No quiero jugar, no queremos jugar. Es algo diferente, a ver, Jimé, ¿cuál comprarías? Ok, ok. Bueno, mira, si no me alcanzara para los Raiders, que es el equipo de mis amores de fútbol americano, pues me voy por los cafetaleros de Córdoba. Es un equipo de fútbol ahí de mi pueblo, de Córdoba, Veracruz. Para resucitarlos, obvio. No importa que sea quinta división, el chiste es ni echar la mano, y ahí levantas un poquito la gente. Por los estudiantes de Mérida, es un equipo de fútbol en Venezuela, en la Liga Venezolana, de donde yo estoy, en Mérida, y para darle mayor proyección y símbolo, invertir dinero. Bueno, en una de esas igual logro convencer a Jimena, de que viste Jimena, que es pudiente, quiere entrarle también. Pero me encantaría darle a la Liga de Béisbol de Venezuela, que ahí sí hay prospectos. Lo vamos a buscar, voy a buscar otro, voy a buscar otro. Eso es lo importante, tener visión. Equipos, ya sea en la MLS, en la Liga Mexicana, o en la inglesa, sería padrísimo, o sea, los uniformes que harían guau. Es una idea, ahí está, en el aire. Es una idea, su reporte de la selección mexicana. Y bueno, hay que cambiar el tema, y vamos a cambiar de pelota, porque la noche de hoy, de miércoles, desde este miércoles, llega la nueva camada de jugadores en la NBA, con el draft de la NBA, que de hecho va a ser una edición 2001, un poquito como lo que sucedió con la NFL en su momento, se hará de manera virtual, sin esta tradicional ceremonia en la que los prospectos posan con el comisionado, y escuchan su nombre, y aplauden. Así que va a ser diferente, pero vamos a hablar de los prospectos, de lo que suceda hoy en la noche. Así que, ¿qué les parece, chicos? Sí, arrancamos con Anthony Edwards, que para mí creo que va a ser el número de finales, que están siendo proyectados para la parte alta de este draft, y es el israelí Denny Adyar. Nada más comentar el hecho de que bueno que es el comparativo con la perspectiva. Pero estaba yo leyendo aquí, me acerca de esto, y que no hay como ni... No hay un prospecto tan fuerte como el año pasado, lo de su emoción, que sí, claro. O sea, que todo el mundo tenía los ojos puestos en él, incluso en otros deportes, ¿no? Que también decían que se podría ir a la NFL, pero creo yo que no hay uno tan fuerte, y también obviamente que no hemos seguido mucho la NCAA por este caso de la pandemia. Sí, exactamente. Yo supongo que también se le ha quitado, como tal vez, muchos reflectores. Ahora, yo les traigo unos datitos de los kits que le mandaron a todos estos prospectos que pueden ser elegidos, porque como ya lo dijiste bien, el tema va a ser exactamente igual que el de la NFL. Pues mira, primero... Ahora vámonos a... Ay, vean nada más. Sobre todo tuve estos que quiero que vean. Me metí a hablar de WWE. Me metí a unas clases pues para saber también, porque es muy fácil cuando te dicen, esto no es un deporte. Es un deporte y es una chamba y no es nada sencillo. O sea, yo fui a un par de clases y acabé así casi, casi con el bote aquí que yo conozcate tantas ciruetas. O sea, la verdad es muy complicado lo que tienen que hacer y el deporte que es. Así que me encanta que a los niños les inculquen el deporte de la lucha. Este arte, porque lo es, la lucha libre. Totalmente, total. Oye, Jime, pero también todas estas ciruetas que haces así como en conjunto, tienes que tener mucha confianza con la persona, ¿no? Porque ahí tú te avientas y el otro te deja caer y ya se puso explicadísimo el tema. Todo, todo, todo lo que se necesita, mucha fuerza, mucha fuerza en el cuello para poder hacer esto. Pero bueno, ahora María nos va a estar, ya se fue, ya se fue, porque se fue con una invitada muy especial que tendremos hoy aquí en Lo Mejor de Fox Sports. María, hola, ¿con quién estás? Aquí estoy en línea a platicar con Natalia Fantini, que me da muchísimo gusto, Nat, te saludo. Extrañaba estar en una triple amenaza, pero tanto extrañaba que también extraño el campeonato, entonces vengo por eso. Ay, 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 ay.